Mi compadre, a ver si quiere agarre el micrófono Con mis compadres de la cuadra 3 Mezquites del Huizacho Oiga, pues oiga, unas palabras para el festejado, compadre Pues sí, de parte de mi compa que viene aquí conmigo Y de cuadra 3 Mezquites y la Tinaja Pues le deseamos muchas felicidades al festejado Y pues que se la pase bien bonito Y aquí estamos todos, lo estamos acompañando en esta bonita cabalgata Muchas gracias, le voy a pasar el micrófono aquí al compa La fiesta está muy bonita Esperamos que todos los compañeros que vienen de fuera lo disfruten Bonito, eh Ya vamos a llegar aquí a Progreso Que es su casa de ustedes Y disfruten, sí Gracias Ándale, compadrito Pues le digo, viene gente del Huizacho, oiga, del Progreso De San Juan de Dios De Negritas De, ahora sí también de Lázaro Cárdenas De acá del Coronel Puros hermanos de a caballo Eso es lo bonito de las cabalgatas La hermandad de a caballo Como ven, vienen jovencitas también Vienen por ahí también una dama Y pues ahora sí que se puso buena esta cabalgata Y a ver, vamos a ver a quién más nos topamos por acá Venga Le pongo yo la carreta Y no la quiere cargar También se ponen esos moños Y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí Rebuna, rebuna por allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar Compadrito, Bosacaga, desde el Huizache A ver, platíquenos de cuál cuadra viene Cómo se llama Y qué le parecen las palabras ahí para el cumpleañerga Ah, claro Primeramente un saludo aquí para el cumpleañero Para el bautizo del... ¿Cómo se llama? El niño Rolandito Un saludo muy cordial para Rolandito Y también un saludo muy cordial para todos mis amigos y familiares Que están aquí en México y en la Unión Americana Un fuerte saludo Especialmente para Oklahoma Para mis hijos que están allá en Oklahoma Un fuerte saludo Y pues vinimos aquí a la cuadra aquí de... Del Entronca y Huizache Cuadra Salazar Y ahí estamos echándole ganas Aquí acompañando al bautizo aquí de Sabas Sabas Zavala Y sí, como no, como quiera Ahí estamos Un fuerte saludo para todos Cuídense, Dios los bendiga para todos Rebuna, rebuna, rebuna aquí Rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna, la burra de mi compadre Que bien me hace batallar ¿Cómo están amigos? Pues aquí vamos Ya vamos ahorita caminando Ya casi llegamos al progreso Y pues vienen más hermanos de acá Ya casi llegamos Ando bien asoleado Recuerden, comparten estos videos por YouTube Por Facebook Ahora sí que estamos contentos Están por acá Y ya re volvemos alcanza Y aquí vamos con mi compadre Siempre el conductor designado Bueno, eso digo yo Conductor designado Mi compadre A ver, mira ¿Usted qué viene siendo Ahora sí del niño? No, soy hermano Del, ¿cómo se llama? Del padrino Del padrino, oiga Se aventó una buena caminata El padrino ahorita Quería ser padrino Oiga, pues unas palabras Para el festejado No, pues que aquí andamos Acompañándolo A todo dar Todo bien Un burro solecito Sí, ya ve a todo dar Lo que lleva aire Un docesote Salud, salud Ahorita están los chavos Están los chavos Aquí estamos, ¿cómo se llama usted, compadre? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Luis Don Luis Pues aquí estamos Ya vamos avanzando Y ahora siguen llegando Hermanos de a caballo Por este lado Volteamos de allá No puede faltar El burrito clásico Oiga, de cada cabalgata Miren nomás Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Soy puro Tamaulipedo Y de Tamaulipas Vengo Y de Tamaulipas Vengo Soy puro Tamaulipedo Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo Vengo Donde quiera la voz Tancho Y en cualquier Chacarroteo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Yo soy de Tamaulipas Que siempre mueren Y por aquí también viene Una jovencita Oiga Usted que es del festejado Oiga Soy la sobrina del padrino Soy la sobrina del padrino Andile pues Ah, sí Ah, miren nomás Va a ser la quinceañera de diciembre Otra fiestenona Oiga Ahí va leve más o menos Es todo Va a estar este Carlos y José Los corceles Los corceles Digo José y los corceles En la presa de Guadalupe Pues ahí nos vamos a ver El 23 de diciembre Oiga Bueno, pues aquí estamos Se puso nerviosa Imagínense En la quinceañera Tiene que hablar bastante Está bueno Aquí estamos, compadre Y acá nos vamos Miren nomás